Frente a delitos ambientales, esto es por un tema de enriquecimiento ambiental, lo denominamos como delitos ambientales, en el sector rural de Guaduas, allí se logra la captura de una persona que estaba talando unos árboles silvestres, siendo afectado lógicamente este sector y se logra esta captura de este ciudadano, se pone a disposición de la autoridad en coordinación con la CRC, que es la Corporación Autónoma Regional del Cauca, para poder continuar trabajando para evitar que se siga generando, presentando este tipo de hechos de afectación al medio ambiente. ¿Captura dos en este caso? En este caso sí hubo una captura de un ciudadano, el cual, como les manifesté, fue puesto a disposición de la autoridad por el delito de daños ambientales.